Nosotros representamos una fuerza política diferente, además una fuerza política alternativa que en estos momentos está demostrando aquí en la ciudad de Villavicencio que se pueden hacer las cosas de una manera completamente diferente y que apostar por los sectores alternativos y por los sectores progresistas no va en detrimento de la calidad de vida de la gente, sino todo lo contrario. Y por lo tanto, hacer presencia aquí en Villavicencio también permite afianzar y permite trabajar el hecho de que así este haya sido un territorio con fuerte presencia del uribismo hoy también está en manos la ciudad de Villavicencio de un gobierno alternativo. Tenemos que hacer campaña en medio de grandes estigmatizaciones, de un miedo generalizado, de una, vamos a decir, contra propaganda por parte de ciertos sectores políticos que queriéndonos poner como un espejo de otros países del continente, como Venezuela o con Cuba, empiezan a manipular las conciencias de las personas. Nosotros tenemos que decirles que realmente quienes han gobernado este país han sido precisamente los sectores tradicionales, que si este país requiere un cambio es precisamente por el mal manejo de este tipo de sectores políticos que han mal gobernado los territorios, pero también el país durante tantos años, que llega un momento del cambio y que el cambio puede producir cierto temor, pero no puede producir que nos inmovilicemos. El pacto histórico es una propuesta diferente, eso también permite ver que no solamente es la propuesta de Gustavo Petro, que es nuestro candidato presidencial, sino que también alrededor hay toda una serie de matices, de miradas, de diversidad, de reflejo de los territorios que componen la lista del pacto histórico y que obviamente también somos un grupo de hombres y de mujeres que estamos apostándole a un gobierno diferente, a un gobierno de transformación y hoy por hoy la transformación real, la única, la profunda, no la de maquillaje, es el pacto histórico. Poner en el centro de nuestras apuestas a la gente y no a unos financiadores y no a unos intereses privados. Si tú te dices representar a la gente, si la gente te entrega ese poder, esa representación, tú tienes que hacer un uso decente y un uso coherente. Lo que no puede justificarse bajo ninguna circunstancia es que tú te vayas al Congreso de la República a hacer negocios y no a trabajar por la gente que te eligió.